El profeta que hemos leído en la primera lectura, el profeta Zacarías, es un profeta que viene a dar esperanza al pueblo. El pueblo de Israel está en una situación difícil. Porque después de caminar 40 años por el desierto, que Dios le ha sacado de Egipto, que Dios le ha liberado de las manos del enemigo, que le ha abierto el mar, que les ha ayudado en el desierto, tantas cosas, tantas luchas, tanto caminar. Y ahora mira la tierra prometida ya de cerca, la mira, pero Dios no lo deja entrar por su incredulidad. Está en una situación difícil donde miran que sus esfuerzos de 40 años no tienen futuro. Su esperanza está decaída, su fe también está en crisis. No pueden entrar a la tierra prometida. Su incredulidad ha ganado. Y en esa situación de desesperanza, de tristeza, de angustia, de incertidumbre, la palabra de hoy es sorprendente. El profeta les habla y les dice, alegrense, gocen, que viene tu rey, mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Es sorprendente, porque este rey pacífico, porque dice que es un rey que va a hacer desaparecer de la tierra los carros de guerra, los caballos de combate, romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones, que va a entrar montado en un burrito, es Jesús. Jesús les anuncia a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Así que si hoy te encuentras como el pueblo de Israel, como esa comunidad triste, sin esperanza, sin consuelo, sin futuro, escucha este anuncio que hace el profeta Zacarías, mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, que es Jesús. Y en el Evangelio que hemos proclamado, también Jesús nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Es decir, todos los que están cansados y agobiados, el cansancio y el agobio, viene ciertamente por las dificultades económicas, por la pandemia, por la enfermedad, por la muerte, por el sufrimiento, por la incertidumbre, por el miedo. Pero también viene por el pecado, cuando estamos descarriados, entonces también aquellas personas descarriadas de Dios, de la iglesia, el Señor les dice, vengan también, aquellos enfermos, aquellos paganos, aquellos del mal vivir, a todos, el Señor les dice, vengan, tan cansados y agobiados, yo los aliviaré, tomen mi yugo. ¿Cuál es el yugo? Es el amor de Dios. Ese yugo que es liviano, que no te aplasta, no viene para aplastarte, es el amor de Dios. Que te da vida, que te da fuerza, que te da valor, que te hace las cosas livianas. Dice San Agustín que, aunque las cosas que nos imponen sean muy pesadas, con el amor se vuelven livianas. Ese es el yugo, que es liviano, el amor de Dios. Toma hoy el yugo, toma mi yugo, dice Jesús. Llénate de mi amor, llénate de misericordia. Aprende a ser manso y humilde y encontrará descanso. Vengan a mí y aprendan a ser manso, porque Él es manso y humilde. ¿Qué cosa es ser manso? Ser manso es no atacar. Un corderito, un corderito no ataca ni en defensa propia, nunca ataca. Cuando decimos, ese animal, ese perro, ese gato, ese bueyo, ese toro, es manso. Estamos diciendo, no ataca. Que no ataca. Cuando decimos, que el Señor sean mansos y humildes y encontrarán descanso, quiere decir, tengan a Dios en su vida. Tener a Dios en tu vida, ese es ser manso, porque Él es manso y vengan a mí para que aprendan a ser manso, dice el Señor. ¿Y qué significa tener la vida de Dios en uno? Tener la justicia, tener la verdad, tener el amor, tener la gracia, tener la paz, tener la libertad. Por lo tanto, ser manso es distinto a ser menso. No es que vamos a dejar pasar todas las cosas. El manso, el que es manso, el que tiene a Dios en su vida, no ataca porque tiene la verdad. El que vive en la mentira, tiene que atacar. El que vive en la injusticia, que no tiene a Dios, ataca. El que no tiene paz en su corazón, ataca. Pero el manso es el que tiene a Dios, que tiene la justicia, que tiene el amor. El que no tiene el amor, tiene odio en su corazón, ataca. Pero cuando tienes a Dios, tienes el amor, tienes la paz, tienes la justicia, tienes la verdad, ese no ataca. Si tienes a Dios, no necesitas ni andar una pistola para defenderte, porque ¿para qué la vas a andar? Si tienes a Dios, si Él te defiende. Pero el que no tiene a Dios, el que no es manso, necesita las armas para defenderse y para atacar. El que tiene, el que es manso, no ataca, no aplasta al otro. Pero si no tienes a Dios, necesitas aplastar, dañar al otro, pasar por encima del otro. Eso es ser manso, tener a Dios, la vida de Dios en nosotros. Que el Señor nos ayude, que vayamos a Él hoy, para que seamos mansos, para que tengamos la paz, para que tengamos el consuelo, para que tengamos la vida, para que tengamos la felicidad en nosotros. Vamos a continuar nuestra celebración, vamos a hacer juntos la profesión de fe. Gracias por ver el video.